¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren en lo mejor. Tenemos un videazo porque hay un montón de juegos gratis que tengo que enseñarles tanto para Steam como para Epic Games. No se imaginan lo que se viene a continuación porque voy a enseñarles una de las mejores ofertas que he encontrado durante esta semana para que compren aquí en Steam. Les invito a que me dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que compartan este video con todos sus amigos porque vamos para allá. Pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas. Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos. Por ejemplo, todos estos juegos que son muy buenos como el Batman Arkham City, el Moving Out, el Bloodstained y muchísimos más están recontra baratos aquí en Instant Gaming a menos de 5 dólares. Vas a encontrar un montón de juegos baratos que yo les recomiendo echar un vistazo y comprar con mi link que tienen aquí abajo en la descripción. Ahora sí, volvemos con el video. Para todos los amantes de los juegos de shooters, de extracción y de matar zombies y demonios, les traigo Hunt Showdown 1896. De hecho, no sé por qué exactamente le han agregado estos números ya que antes se llamaba solamente Hunt Showdown. Me imagino que es en la época donde está ambientado este juego de vaqueros con una estética muy brutal. Yo les recomiendo, yo lo he jugado varias veces aquí en este canal y realmente les recomiendo. Ahora mismo está totalmente gratis para que lo prueben todo este fin de semana hasta el 19 de agosto. Hay más de 50.000 personas jugando ahora, por lo que es un juego realmente activo y muy bueno. Y si se lo quieren comprar está al 20% de descuento. Chicos, adivinen que tenemos un juegazo totalmente gratis para Steam de parte de Fanatical. ¿Quién lo diría? Fanatical a veces regalándonos joyas. En esta ocasión tenemos Intra Venus, un juego que ya estuvo gratis aquí en Steam y que incluso estuvo gratis en Goh para aquel que lo haya pillado dos veces. Y lo más interesante es que en esta ocasión nos van a dar un aquí. Así que yo te recomiendo que tú reclames este juego a pesar de que ya tengas el juego para Steam. Porque como te van a dar un aquí, vas a poder venderlo, vas a poder regalarlo o todo lo que tú quieras. Así que vamos para allá. Simplemente tenemos que darle click al enlace que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y entras, le das click en añadir a la cesta, pero vas a tener que vincular tu cuenta de Steam, ojito, con Fanatical. Así que si estás de acuerdo con todos los riesgos que conlleva, te dejo un videito llamado ¿Cómo vincular tu cuenta de Steam con Fanatical en este año? Es muy simple y luego vas a poder reclamarlo totalmente gratis aquí para Steam. Y ojito con las personas que no van a poder activar este juego, tienen que usar VPN. A ver, yo ya activé mi VPN y dice se activa en Noruega. Así que vamos a darle click aquí en añadir a la cesta, nada más. Y le damos en pasar a la caja. Y listo amigos, cuando vean ese mensaje que dice gracias por tu pedido, le dan click en ver pedido y claves. Y aquí va a estar nuestra clave del Intra Venus. Debemos darle revelar clave y lo copiamos en nuestra cuenta de Steam. Y si ya tenemos el juego, pues compártanlo, regálenlo, véndanlo, no sé, hagan lo que ustedes quieran. Me da igual, les regalo ese cuponcito para que lo aproveche el que quiera usarlo. La verdad agradezco a la desarrolladora que nos haya regalado su primer juego, Intra Venus 1. Y no se olviden que el día de hoy sale Intra Venus 2 en Steam. Añádanle a su lista de deseados. Y si quieren apoyar a la desarrolladora, pues cómprenselo, porque ya tenemos igual gratis el 1. Ahora mismo está un poquito de más de 10 dólares al 10% de descuento. Vamos todos a apoyar a la causa. Chicos, se olviden que se viene un bombazo, porque tenemos un jueguito gratis y un paquete en Steam. Y miren lo que se viene la próxima semana. De Calisto Protocol gratis desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto. Recuerden que el otro jueves se viene una semana muy movidita aquí en Epic Games. Porque mucha gente va a querer reclamar de Calisto Protocol totalmente gratis. Es que en vez de comprarlo, mejor vamos a jugarlo todos aquí en Epic Games. Luego lo haremos esto en más profundidad con otro video. Pero por ahora, Death's Gambit lo tienes gratis. Es el día de hoy hasta el 22 de agosto, junto con un paquete de World of Warships. Si me preguntan si vale o no la pena, si es que les gustan los juegos metroidvenias en 2D de desplazamiento lateral, combinado con elementos souls, este juego les va a encantar, amigos. Es una chulada. Yo lo subo jugando en directo y la verdad que me gustó bastante. Me da ganas de terminarlo, en serio. Así que Código Gatomanía, al momento de reclamar sus juegos, pueden apoyar a este canal utilizando el Código Gatomanía, gente. No se olviden. Chicos, ahora voy a enseñarles unos cuantos free to plays que me han encantado bastante. Los he encontrado y me han parecido Gotis. El primero se llama Rem, que salió el 12 de agosto. Es un single player action shooter muy parecido a GTA. Porque vamos a enfrentarnos con la policía, con un montón de enemigos, incluso con dioses que se convierten en policías. No me lo creo, amigos. Y está totalmente gratis para que lo reclamemos en Steam. Vamos a darle a añadir a la biblioteca. Y hay bastantes personas jugando ahora. Denle una oportunidad si tienen un tiempo libre. Porque ahora les hablaré de este otro juego llamado Keyboard Arena. Este juego también pinta muy bien. Es un hack and slash con rojo like de acción. Donde vamos a enfrentarnos a un montón de enemigos en una arena brutal. Incluso con armas. O sea, tenemos de todo aquí. Este juego salió el 13 de agosto. Tiene reseñas muy positivas. 100% lo han reseñado. Y la verdad que se ve brutal para ser un juego gratis. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Esas son las personas jugando ahora. Y si tenían ganas de decorar su computadora con un montón de waifus. Les llegó la oportunidad. Porque Pocket Waifu Desktop Pet. Promete darte una waifu como mascota. Así es. Sale como lo oye. Vas a tener tu waifu ahí. Para que puedas interactuar con ella. Le vas a poder dar cariñito. Abrazos. Besos. Lo que tú quieras. Mientras haces su tarea. Mientras miras un video. Lo que tú quieras, amigos. Está muy interesante. Sale el 13 de agosto. Tiene reseñas muy positivas. Y la están jugando más de 700 personas. Así que vamos a añadirlo a la biblioteca. Para tener nuestra waifu de mascota totalmente gratis. Chicos. Y también les presento ese otro juego. Que es una salvajada. Es una idea muy loca. Y muy interesante. Que a algunas personas les puede llamar la atención. Se llama Burger Combat. ¿Y de qué se trata? Es un juego que combina los clicker. Con un elemento muy bonito. Que es la hamburguesa. Vas a tener que darle click. Bastantes veces. Para armar tu propia hamburguesa. Incluso vas a poder armar un montón de hamburguesas. Con un montón de ingredientes. Cada vez que le des click en la bolsa. Te van a dropear varios ingredientes. Donde tú luego vas a poder armarlos. Para crear la hamburguesa. Salió el día de ayer. 14 de agosto. Tiene reseñas positivas. 30 personas. Porque ese es el número aproximadamente. De gente que lo está jugando ahora. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Y denle una oportunidad. Si les llama la atención amigos. ¿Quién quiere comerse una hamburguesa rica? Ya vengo. Voy a comprar. Y el último juego gratis. Que les mostraré. Se llama Dark Lore. Salió hoy mismo gente. El 15 de agosto. Y está interesante. Es un simulador de cartas de barajas. Donde vamos a tomar un montón de decisiones. Vamos a elegir nuestra propia aventura. Tiene bastante humor negro. Y está increíble. Lo bueno es que está gratis. Y vamos a añadirlo a la biblioteca. Y por último chicos. Algo súper importante. Les voy a mostrar unos cuantos juegos. Que he encontrado. Con las mejores ofertas ahora mismo. El primero es. Xenuazaga Hellblade 2. Desde su salida. Hace unos cuantos meses. Ya ahora mismo. Lo podemos encontrar. Un poco más barato. Al 20% de descuento. Así que si querías comprártelo. Mucho más barato. En Steam. Llegó tu momento. Cómpratelo. Eso sí. Debes tener una computadora. Como mínimo. Que sea potente. Para que puedas jugarlo. Muy bien. El segundo juego. Que encontré. Que tiene unas ofertas. Muy pero muy interesantes. Es Cult of the Land. Que salió en el 2022. Y tiene a día de hoy. Reseñas extremadamente positivas. Cuando está. Al 50% de descuento. Termina el 19 de agosto. Así que. Denle una oportunidad. Si es que tienen dinero. Tienen 4 días. Para comprárselo. Al 50% de descuento. Chicos. Esta es una joya. Casi desconocida. Que salió. Hace un par de meses. Nada más. El 18 de junio. De este mismo año. Y se llama. Steel Wakes the Deep. A día de hoy. En Steam. Tiene reseñas muy positivas. Aproximadamente. 3.000 personas. Ya pudieron jugarlo. Y que lo recomiendan. Y ahora mismo. Lo tienes al 25% de descuento. Hasta el 19 de agosto. Tienes 4 días. Para pensarlo. Y déjame decirte. Que es uno de los mejores juegos. De terror psicológico. Con mucha inmersión. Amigos. En serio. Y si tienen ganas. De un clásico. Les traigo. Hitman 2. Silent Assassin. Este juego salió. En el 2002. Y tiene reseñas muy positivas. Aquí en Steam. Es uno de los primeros Hitmans. Que marcaron historia. Y que formaba la saga. Hoy en día. Como lo conocemos. Ahora mismo. Lo encuentras al 90% de descuento. O sea. Menos de medio dólar. En serio. Cómpratelo. Porque está muy bueno. Para todos aquellos. Que les gusta la saga. De sigilo. En tercera persona. Y de asesino. Chicos. Este jueguito. Es muy bonito. Se llama Yu San. Y es un juego de aventura. Donde vamos a tener que hacer parkour. En un montón de montañas. Así es. Vamos a estar escalando. Evitando caernos. Obviamente. Y la verdad. Es que tiene un gameplay. Muy bonito. Y relajante. Con su música tranquila. Todo es genial. Yo lo he jugado aquí en directo. Y les recomiendo. Salió el año pasado. Y ahora mismo. Lo tienes al 35% de descuento. Hace el 28 de agosto. O tienes un poquito más de una semana. Para que pienses en comprarte. Este juego. Que la verdad es una joya indie. Muy buena del año pasado. Y chicos. El último juego es. Persona 5 Royal. Desde su salida. En el 2022. Y con reseñas extremadamente positivas. Más de 50.000 reseñas. Este juego es uno de los favoritos. De toda la comunidad gamer. Hoy en día. Con un 60% de descuento. Hace el 19 de agosto. Y con más de 14.000 personas jugando ahora. Lo convierte. En uno de los juegos más vendidos. Hoy en día. En esa semana al menos. Por su gran descuento. Del 60%. Así que chicos. Espero que les haya gustado. Escríbanme aquí abajo en los comentarios. Que vas a jugar. O que te vas a comprar. Y ya saben amigos. Protejan sus cuentas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Tchau.